¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy contento, los invito a que vengan a todos los amigos de Premium, vengan a ver buenos vecinos de miércoles a domingos en el Teatro Marzano con un cuarteto delicioso dirigido por el gran... No, digo gran porque soy alto, por eso. Bajo el mejor director. Sí, muchas gracias. Ganador de premios. Y después viene el rey y se muere, que es mi sueño. Ojalá la naturaleza me dé salud, no digo Dios porque yo soy agnóstico, pero que la naturaleza me dé salud para llegar a ese sueño que tengo hace años y que ahora se concreta por fin. Una obra política, cómica, que va a ser la locura. Así es, sobre todo que el teatro necesita más personas como tú que difundan, que traigan mucho más personas al teatro y realmente con obras excelentes como esta. ¡Buenos vecinos! Los esperamos. Muchas gracias, Samuel. A ti. Chao, cámara. Está ahí atrás. Él no da la cara. Usan los perfumes más finos. Relojazos de oro, rocas de marca, carísimas. Se tiran de las herritas más ricas de la regla. ¿Y no pueden pecar un gol? El arco tiene 7 metros 20. Estamos aquí en el teatro Marzano con la obra Buenos Vecinos. ¿Y qué tal vecino que me ha tocado el día de hoy? Pietro, si dile, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora en la comedia y en el gran teatro Marzano. Así es, una nueva obra, una comedia de enredos y bajo la batuta del gran Osvaldo Catone. Así es, ¿primera vez con Osvaldo Catone? Primera vez que trabajo con él, sí, la verdad que ha sido una experiencia estupenda. Y lo sigue siendo, ¿no? Porque él está siempre muy cerca a los actores, siempre muy preocupado, muy atento, muy generoso con nosotros. Nos cuida, nos cuida, nos cuida de verdad. Y siempre está además ocupándose de todos los detalles, ¿no? Siempre metido en el escenario o en la cabina, ocupándose de todo absolutamente, ¿no? Es un director completamente involucrado con su trabajo y con cada aspecto de la obra, ¿no? Y bueno, comparto escena con Bruno. Fue Roberto Zucco la primera vez que trabajé con él y fue mi primera obra. Sí. Y bueno, con Marta Figueroa la primera vez y con Andrea Luna vuelvo a trabajar con ella. Esta es la tercera vez, me parece que trabajo con ella. Así que te imaginarás que no puedo estar más que feliz. Ah, sí. Yo recuerdo la última obra que hiciste es comedia. Y ahora nuevamente verte en la comedia, realmente qué delicioso. Sí, bueno, es otro tipo de comedia, ¿no? Es una comedia de enredos. Y está muy bien divertida. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Lo importante es que está graciosa. Comedan acerca de tu personaje. Mi personaje es Valentín. Es un pata muy simple, muy honesto, brutalmente honesto. No tiene una gran educación, una gran cultura, no tiene una carrera, ¿no? Lo suyo es vivir la vida. Es un apasionado del fútbol. Hincha total de la Alianza Lima. Y también pinta como hobby. Convive con su novia que hace Andrea Luna, que es mi novia en la ficción. Y están hace cinco meses y medio. Pero lo más importante para él es el fútbol, ¿no? Y tiene un gato de nombre de Napoleón al que adora también. Y bueno, se acaban de mudar a este edificio, a un nuevo departamento, en donde conocen a estos nuevos vecinos, que son la pareja de Bruno Dar y Marta Figueroa. Que son completamente distintos a ellos, ¿no? Ellos son gente culta, refinada, con profesión, educada. Que lee, ¿no? Gracias, gracias. Va a los museos. Gracias, gracias. Va a ver teatro. Toda la vida contigo, Pietro. Toda la vida contigo. Y un montón de ruedas más que realmente con esta pasada me ha encantado, me has encantado en este tipo de personajes, tú lo sabes. Así que, por favor, Pietro, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Invito a toda la gente de Premium Perú TV a que vengan a ver Buenos Vecinos, una comedia de Osvaldo Catone, con Bruno Dar, Marta Figueroa, Andrea Luna y un servidor, a partir de este 16 de enero en el Teatro Marzano. No quiero perder. Es un buen tipo que ha entregado su vida a la cancha. Hoy me daría una fe y que se suicidara por... ¡Uy! Bueno, Perú TV, estamos aquí en el Teatro Marzano con la obra Buenos Vecinos y estamos con la gran espectacular churísima allá, Andrea Luna, que ahora es en el papel de Gema. Sí, es un papel muy distinto a todos los que he hecho porque normalmente hago drama, pero ahora tengo la oportunidad de hacer comedia, entonces estoy explorando, yo estoy hablando como Gema, estoy explorando esta nueva Andrea. y nada, resaltando pues algunas características del personaje, jugando, divirtiéndome un montón, riéndome y confiando en mis compañeros y en mi director. Así es, sobre todo la dirección de Osvaldo Catone. Sí, estoy contenta de hacer teatro aquí en el Marzano y con un director y un actor que tanto admiro. Así es, pero comedia, drama, ¿cómo es para ti de repente? ¿Es más difícil, fácil de repente, en este caso la comedia? No, para mí me resulta difícil de hacer comedia porque, como decía, yo normalmente hago drama y no soy tan espontánea de repente, ¿no? Entonces tengo que sacar ese lado de que normalmente la gente no ve, pero aquí lo van a ver. Y además que estás con tu maestro también, Bruno Dar. Con Bruno, con Pietro, con Marta, con Osvaldo, todos para mí instituciones teatrales. Y yo me siento chiquitita y digo, ok, dígame, dígame todo, yo aprendo. Con los oídos así, ¿en qué mejoro? No, pero tú has avanzado bastante, o sea, te conocemos en la época que eras modelo. Y el cómo has ido avanzando, realmente decimos, Andrea Luna, guau. Y ahora verte al lado de todos estos capos, o sea, te has desarrollado bastante. Tal vez estés preparado solamente acá, afuera, coméntanos más. Sí, me he preparado aquí en Perú, pero también afuera, en Nueva York. Pero lo que más me ha dado quizá todo el aprendizaje es el trabajo, la cancha. Quizá hablar con actores como Osvaldo, como Pietro, como Bruno, como Monchi, como gente que realmente admires y digas, ok, tengo que aprender. Entonces vas así, entonces vas practicando, vas jugando, vas estudiando, te vas preparando. Porque no es una carrera fácil y no hay que banalizarla, decir que actuar es fácil. No es fácil, vivir el teatro tampoco es fácil. Entonces hay que respetarla y por eso es que uno se prepara y trabaja, trabaja, trabaja. Así es, si quieren ver a Andreita Luna, así que por favor invita a todos sus amigos de Premium Perú TV. Sí, amigos de Premium Perú TV, los invito a ver Buenos Vecinos en el Teatro Marzano. Estamos de miércoles a domingo, las entradas están en boletería y en teletiquet. Amigos de Premium Perú TV, estamos aquí en el Teatro Marzano con la obra Buenos Vecinos. Así que mejor, estoy con la espectacular Marta Figueroa, mi reina, ¿qué tal, cómo estás? Ahora vamos a la comedia. Mira, eso es lo lindo de esta profesión, pasas del cine al teatro a la televisión y de una obra tan fuerte como hice el año pasado, que fue 33 variaciones, pasar de repente a esta comedia ligera, divertida, me ha caído. Así cuando me llamó Osvaldo le dije, gracias, me cae perfecto, sí. Así es, además que el Teatro Marzano es tu casa. Bueno, no tanto, es la segunda obra que hago recién, pero se ha creado una amistad muy bonita con Osvaldo, que es un hombre que ama el teatro por sobre todas las cosas, que trata muy bien a sus actores, es muy respetuoso, ¿no? Así, comentándonos acerca de este personaje. Bueno, Emily, Emily es una señora de clase alta, muy recta, muy ordenada, muy distinguida, que en su juventud se dedicó un poco a la pintura, pero que ha dejado eso, y desde que se casó tuvo a su hija y sus nietos, entonces es una mujer que se ha dedicado, además ya por un tiempo, un tema de edad, se ha dedicado ya más bien a la familia, ¿no? Así es, ¿por qué el público tiene que ver esta obra? Porque es sumamente divertida, refrescante, creo que en el verano y con todas las cosas que pasan en el mundo y en el Perú, provoca de vez en cuando ver una cosa, así que te divierta, ¿no? Así es, entonces por favor, si yo he visto la pasada y me ha encantado, ¿cómo será la obra completa? Así que por favor, Marta, invítalos. Vamos, va increciendo la diversión. Como tiene que ser. Los invitamos al Teatro Marzano a partir de este miércoles, de miércoles a sábado a las 8, los domingos a las 7. No se la pierdan, es una comedia muy divertida, la van a pasar muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hace 30 años y nos gusta recibir a los nuevos inquilinos y convertirlos en buenos vecinos. Buenos vecinos, ¿qué tal vecino es este personaje? El personaje, el personaje es un buen vecino, claro que sí. Se trata de llevar la armonía entre, la convivencia, porque al final viven en un mismo edificio y es convivencia, ¿no? Por más que tú tengas tu familia en tu departamento, es procurar una buena convivencia, ¿no? Entonces, nada, mi personaje es Renato, tiene 35 años de casado, así que ya saben, es una comedia de situación. Ahora sí, en el Teatro Marzano, ¿cómo es para ti? Bueno, el Teatro Marzano ya es la cuarta, quinta vez que trabajo con Osvaldo, ya hemos estado en celular, ¿se acuerdan? Ahí estuvimos presentes. Claro, también estuvieron presentes. Nos fue muy bonito, el año 2018 fue, ¿no? El 2018 ha sido, llevamos celular, ¿no? Esa ha sido la última experiencia que he tenido con Osvaldo. Y nada, ahora volviendo a trabajar, siempre es muy grato trabajar con Osvaldo. No se pierdan... ¡No se pierdan! No se pierdan esta extraordinaria, divertida comedia, Buenos Vecinos, dirigida por Osvaldo Catone, acá en el Teatro Marzano, interpretado por Marta Figueroa, Andrea Luna, Pietro Civile y Bruno Dar. No se la pierdan, estamos acá de miércoles a domingo, 8 de la noche, domingo 7 de la noche. Así es, actorazos de primera, así que ya saben, amigos de Primero Brute, con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! ¿Y? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Una maravilla. ¡Ay, una maravilla! ¡A vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!